Música Me llevaron entre nueve a darle cuentas al patrón Hubo cuentas más bien rengas de que algo no les cuadró Se perdía en este negocio y nadie se lo explicaba Conocidos del patrón la culpa a mí me la echaban Pero no usen la violencia que yo soy muy rencoroso Tratan con gente de ley, no crean que soy un mocoso Si me sueltan los amarres la charla será muy larga Cuando han visto que un jilguero cante dentro de la jaula No señores no se fíen que a su lado tienen lobos Que vestidos como ovejas les planean todos los robos Ahora me podían soltar ya que los vi murmurando Puede que revele un hombre Y me lo vayan amarrando Pero no usen la violencia que yo soy muy rencoroso Tratan con gente de ley, no crean que soy un mocoso Si me sueltan los amarres la charla será muy larga Cuando han visto que un jilguero cante dentro de la jaula Deberían ponerle rienda a todos sus servidores Porque el que a mí me acuso ustedes le hacen favores Se dejó algunos billetes, la mitad de mercancía Ahora el tipo convenció que la culpa solo es mía Ahí les dejo ese dilema de muchos sus allegados Charolean con su nombre y presumen ser ahijados Ahora que ella aclare todo puedo empezar descansando